Si parece mentira, si parece mentira Cuando hay gente que va a llegar, no te haría Si hay gente que te hará, no te haría Se ha viajado con todo el mundo, disfrutando los que hay Con la ayuda de mi gente, entre chicas y no hay Que no te digas a loco, no hay tiempo pa' durar Hoy no te he perdido, porque la estrella es mi lugar Sígueme, sígueme, sígueme como sí, bueno, sígueme como va Sígueme, sígueme como sí, bueno, sígueme como va Si, pasa, si parece mentira, si parece mentira Cuando hay gente que va a llegar, no te haría Se ha viajado con todo el mundo, disfrutando los que hay Con la ayuda de mi gente, entre chicas y no hay Que no te digas a loco, no hay tiempo pa' durar Hoy no te he perdido, porque la estrella es mi lugar Sígueme, sígueme, sígueme como sí, bueno, sígueme como va Sígueme, sígueme, sígueme como sí, bueno, sígueme como va